¿Cómo están amigos de YouTube? Pues acá un feliz año desearles a todos los amigos del mundo y en especial a los amigos de La Perla para contarles una historia así chiquita nada más para indicarles que estamos aquí en Tarata con Cahuide esto es antiguamente lo que vivía la perla alta que está ahí arriba una perla baja que era de Cahuide para la de allá Carlitos, pero no, dicen que es de Santa Rosa para arriba, es la perla alta no, 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 es mentira, la gente crea ese mito a raíz de que la gente que vive de Santa Rosa para la de arriba cree que es la perla alta porque son casas más modernas, entonces ellos como que se sienten un poquito mejor y acá al final todos somos iguales ¿dónde? amigos de la perla en general entonces acá comienza la perla baja y comienza la perla baja para allá Cahuide hasta Lóbalo, Canadá casi más o menos y eso es por lo que los antiguos como me dices claro le llamaban la perla alta porque como vemos la loma que ves ahí ah, es alto la perla alta la perla alta claro, no es como piensan la mayoría de los perleños que la perla alta comienza de Santa Rosa para arriba así que amigos de la perla vamos a estar siempre con eso, estén atentos si todos somos iguales a la final es perla alta, perla baja y la gente de Callao, todos somos iguales saludos para todos, los quiero de corazón anyway salsa, caminando chiqui ya seguimos con otros capítulos, con otras escenas y con más barrios de la perla para que todo el mundo sepa y conozca todo lo que es la perla y el Callao en general y se viene la bajada de reyes si, ya se viene el concurso así que suscríbete al canal de la radio para que se ganen sus mañana estamos regalando los vinos, los panetones su yapeo y todo lo demás ya vienen más barrios, ya vienen más cosas ya vienen más sorpresas y ya vienen más inquietudios para que conozcan bien nuestro Callao ¡Chimpum! Callao ¡Gózalo!